Buenas a todos, hoy vamos a traer en otro video un high feed, vamos a explicarlo completo, vamos a trabajarlo paso a paso, así que espero que lo puedan entender. Lo primero que hacemos, como todos los cortes, es pasar nuestro peine 3 cerrado para delimitar nuestro contorno, para marcar nuestro punto máximo, y recuerden ese concepto, punto máximo, porque es muy importante. Al principio vamos a estar trabajando con todos los peines y nuestras técnicas para delimitar este contorno, este punto máximo, así que lo primero que hacemos, peine 3 cerrado. Después de este paso, lo que vamos a hacer es continuar delimitando nuestro punto máximo, delimitando nuestro corte. Vamos a pasar el peine 1.5 abierto, de esta manera, de lo que es nuestro punto máximo hacia abajo, vamos a reducir el largo. De nuestro punto máximo hacia arriba, va a ser nuestra zona de conexión, y eso lo vamos a dejar para lo que es trabajo con tijera. Así que, peine 3 para comenzar, y luego vamos a seguir con el peine 1.5 abierto. Y de esta manera, para los que conocen la técnica, estaríamos finalizando la zona oscura. Pero como vemos en la zona de conexión, está bastante cargado, está con mucha cantidad de cabello, por lo que usamos esta técnica para reducir ese volumen. Si te gusta esta técnica, y querés saber cómo funciona, y para qué funciona, podés entrar en el canal, donde hay varios videos explicándola, completa y paso a paso. Así que, vamos a continuar con lo que sería este corte. Como explicé al principio, todo nuestro trabajo se enfoca en darle énfasis a nuestro punto máximo, nuestro contorno. Así que ahora vamos a utilizar una técnica de tijera sobre peine, para delimitar y marcar aún más nuestro punto máximo, nuestro contorno. Nuestra línea que define el límite de nuestro corte. Como les digo, esta parte es muy importante, y ya la vamos a ver en el final del video, por qué, por qué esto es tan importante. Así que, utilizamos nuestro peine y nuestra tijera, no para poner lo que sería la zona del fade, sino justamente para marcar esa línea que vemos en la zona superior, en ese límite entre lo que es el fade y la zona de conexión. Lo que está por debajo, no me importa y no lo voy a trabajar con tijera, porque justamente lo voy a estar trabajando después con máquina. Quedando así nuestro límite, podemos empezar a trabajar con la cero. Vamos a arrancar con la cero, nuestra máquina se empeine, y vamos a estar marcando el punto mínimo. Al marcar el punto mínimo, o al pasar la cero, hay que ser consciente también de que tiene que ser acorde con nuestro contorno, ¿no? No podemos trabajarlo con una forma irregular, o una forma que no sea acorde a lo que ya marcamos con el límite o nuestro punto máximo anterior. Así que, una vez que ya pasemos la cero, una vez que ya marquemos nuestro punto mínimo, podemos seguir avanzando a lo que sería el rasurado. Y en la zona clara es bastante sencillo, además lo hemos explicado en varios videos. El trabajo de la patillera consiste en dejar una zona limpia, un terreno limpio para lo que es la rasuradora y que no se exija tanto. Es decir, vamos a pasar nuestra patillera aproximadamente a medio dedo, o a medio centímetro de donde pasamos nuestro acero. Una vez realizado el trabajo de la patillera, vamos a pasar para la rasuradora, que también lo hemos explicado en varios videos, y es bastante sencillo. Vamos a dejar un margen de aproximadamente medio centímetro de donde pasamos la patillera. Esto para que cada máquina tenga su sector, para que cada máquina tenga su zona de trabajo y ninguna se superponga con la otra. Además de la distancia que pasamos la rasuradora del resto de las máquinas, vamos a considerar también cómo vamos a trabajarla. Y vamos a comenzar con la rasuradora en dirección hacia abajo, esto para generar distintas zonas. En principio, una zona de devastado, donde no esté rasurado por completo, y de eso para abajo, bien rasurado. De esta manera vamos a tener una transición bien suave y bien limpia. Siempre arrancamos en dirección hacia abajo, y luego un poquito más abajo, rasuramos por completo. Ahora sí, una vez finalizado nuestro trabajo con la rasuradora y con la patillera, vamos a estar realizando nuestra guía con el peine 0.5 cerrado. ¿Qué dimensión va a tener nuestra guía? ¿Qué dimensión va a tener la guía con el peine 0.5 cerrado? Va a ser la mitad de nuestra zona de trabajo. Es decir, desde el punto mínimo al punto máximo, tenemos cierta dimensión, en centímetros, en dedos, como quieras tomarlo, no importa. La mitad va a ser nuestra guía 0.5 cerrada. Una vez creada nuestra guía con la 0.5 cerrada, difuminarla es bastante sencillo, porque la vamos a trabajar con la palanquita en nuestras tres formas. Es decir, vamos a difuminarla primero usando nuestra 0 abierta. Vamos a usar la 0 de nuestra máquina con la palanquita abierta. Después de esto, vamos a estar trabajando un poquito más abajo con la 0 media. Es decir, vamos a estar cerrando un poquito la palanquita. Y por último, vamos a estar trabajando con la palanquita cerrada. La vamos a cerrar del todo y vamos a estar borrando lo que sería nuestra línea del acero. Siempre, a medida que cerramos la palanquita, vamos a ir llevando la máquina un poquito más abajo. Y ahora sí, tenemos nuestra guía finalizada. Y vamos a... ¿Por qué era tan importante tener nuestra zona bien delimitada? Porque vamos a trabajar con nuestro peine 1 cerrado y lo vamos a llevar directamente hacia nuestro contorno. Es decir, vamos a difuminar lo que nos queda, el resto de la zona de trabajo que nos quedó. Y lo vamos a estar haciendo desde la zona en donde apoyamos nuestra máquina hasta la línea, hasta nuestro contorno. Y por eso era tan importante que esté bien definido. Porque tenemos que tener una zona clara de donde comenzamos y donde terminamos nuestro trabajo. Así que, para finalizar, tan sencillo como pasar la 1 cerrada hasta donde llegó nuestro contorno. Y después tan solo usar la 0.5 media para eliminar la última línea que apenas se va a ver. O incluso le podemos ir cerrando un poco más, 0.5 media, 0.5 cerrada. Para ir eliminando esos detalles, esas oscuridades, esas pequeñas cosas que dependen del tipo de pelo en el que estemos trabajando puedan ir quedando. Así que por ahí estaría quedando, por ahí estaría finalizado el fade. Lo que vamos a hacer ahora es un poquito de conexión, un poquito de empalme. Vamos a estar conectando lo que es nuestro contorno con un poquito de pulido, con nuestra tijera de entresacado. Para que nos quede un poco más homogéneo, para que no quede tan pero tan marcado. Y vos dirás, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es esa técnica de usar la tijera de esa manera? Si vos querés ver esta técnica, como te comenté en el video, podés entrar a mi canal, podés entrar a mi perfil. Y está todo explicado. Hay un montón de videos explicando cada una de las técnicas que uso. Y todas bien explicadas en un paso a paso. Así que este sería el resultado. Espero que te guste. Y como siempre, si llegaste hasta acá, es porque estás invirtiendo en tu conocimiento. Y si invertís en tu conocimiento, la manera en la que me podés apoyar es compartiendo, suscribiéndote y dándole like. De esta manera vos estás recibiendo el conocimiento y también estás promoviendo que siga habiendo más. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!